Hoy inauguramos y mañana también seguimos con las exposiciones. Estamos esperando más de 50 instituciones en Concordia, también distintas empresas de la región, y también, como vos sabías, es una feria internacional, la primera feria internacional ambiental que se da en nuestro país. Se plantaron en la costanera distintas especies autóctonas, vamos a decir, de árboles, y después se hizo toda una actividad en Casa de Piedra, donde participaron boy scout de la zona, se habló del fuego, de la importancia de la naturaleza, y también nuestro intendente recordó la entrevista que tuvo con el Papa por el tema, sabemos que nuestro Papa está muy preocupado por el tema medioambiental. Tenemos actividades variadas, o sea, lo más importante de la feria en sí son los trabajos de ciencia, digamos, de investigación, que realizan los chicos de distintos colegios, de distintas edades. Principalmente eso ya tiene una confluencia de gente importante, alrededor de 55 trabajos de feria. Después tenemos toda la parte de carpas, que van a ver que hay unos stands institucionales donde se encuentra el Museo Interactivo de Cafés, que es uno de los que más se destaca por lo que es el Museo Interactivo de Ciencias. Bueno, todo el segundo piso del museo se trasladó acá al Centro de Convenciones, así que eso es muy llamativo. Tenemos stands institucionales de distintas secretarías del municipio, y después, bueno, tenemos una zona de gastronomía donde Jacinto va a estar cocinando, va a estar dando un taller de cocina saludable, digamos, con productos naturales, y a su vez le va a cocinar a las delegaciones extranjeras que van a estar participando de la feria. Tenemos, sí, delegaciones de la provincia de Buenos Aires, de San Martín, tenemos el Club de Ciencias de Cerrito, tenemos gente de Paraná, que ellos sí también están en competencia. En competencia, entre comillas, porque no es una competencia. Lo que sí tenemos es las instancias avales internacionales, que eso es lo que le da la calidad internacional a la feria, donde hay 16 pases. En esos 16 avales, las escuelas van a tener un estado de consenso según los evaluadores, según la relevancia ambiental del proyecto, porque no es una feria en estructura formal como es la feria de ciencias, porque en ambientes se trabaja de distintas formas. Son proyectos colectivos que involucran toda la comunidad educativa y la comunidad de las familias de las instituciones, y es una forma de encarar la educación ambiental, no con estudiantes de élite, sino con el conjunto de la población que son los que tienen que hacer el cambio. Por eso mismo es distinta esta feria, y nosotros somos feria exclusivamente ambiental.